Ustedes, queridos amigos de la Cámara de la Construcción, decenas y decenas de constructores paraban y siempre estaban reclamando los pagos que tenía el gobierno municipal pendiente con cada uno de ustedes. Esa abultada deuda fue muy difícil, le digo. Estos primeros meses de mi gestión, del 2021, lo que teníamos que era acomodar la casa. No podíamos pensar ni soñar en otras cosas que era primero arreglar la casa. Y eso es lo que hemos hecho en estos primeros meses. Hemos tenido que hacer alianzas estratégicas, hemos tocado puertas de entidades financieras locales, hemos logrado conseguir, para aliviar un poco a su sector, a ustedes, más de 200 millones con tres entidades bancarias con quienes nosotros asumimos un crédito para solamente pagar deudas que se tenían desde el año 2019-2020 con muchas empresas constructoras. Esta nueva etapa, este gobierno municipal los invita a que seamos parte de la construcción. El gobierno municipal este que tiene no es de un partido político. Quiero trabajar con todos. No porque me vean sentado con un ministro voy a ser masista. No, señores. Yo pienso en el desarrollo y en el progreso de mi tierra. Porque a mí me van a juzgar si hice bien o mal cuando me vaya. No por lo que dice o lo que dije. Eso es importante. Así que ahora asumo este compromiso con ustedes como institución, con todos los empresarios. Gracias. 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 Gracias.